Vale, bueno, pues entonces vamos a proceder al webinar de CEA titulado Control Predictivo en Sistemas Ciberfísicos y Distribuidos, que va a ser impartido por José María Maestre Torreblanca de la Universidad de Sevilla. Cuando quieras y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y lo primero me disculpo un poco por todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido. La presentación, pues bueno, como bien ha dicho, Salmón es de Control Predictivo en Sistemas Ciberfísicos y Distribuidos. Pues os enseño el… bueno, lo primero, empezar, ¿no? Ya sabéis que yo soy de la Universidad de Sevilla, aquí una ciudad muy bonita, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis venir por presentarme. Yo soy profesor titular en el Departamento de Sistemas Automáticos de la Universidad de Sevilla. Estoy en el grupo del profesor Camacho, allí con Carlos Bordón, Miguel Ángel Ridao y bueno, pues ahora tenemos también mucha actividad, ¿no? Con un proyecto del que luego os hablaré. La estructura de la charla, pues va a ser la siguiente, ¿no? Primero una introducción breve al control predictivo, vamos a intentar hacer la amena y un ejemplo, claro, pues de sistema ciberfísico, ¿no? De lo que venimos llamando hoy en día en el que lo pudimos aplicar en la realidad. Después veremos control predictivo distribuido y también algunos ejemplos. Y el último bloque de la charla, pues será el control predictivo coalicional con algunos ejemplos adicionales y ya, bueno, también los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Porque siempre es interesante. Y puede haber algún tipo de colaboración, ¿no? Con alguno de los colegas. Entonces, bueno, en cuanto al control predictivo, normalmente a la hora de explicarlo nosotros aquí en Sevilla solemos utilizar el ejemplo, ¿no? En el que uno conduce un coche, uno tiene una determinada trayectoria de referencia que le gustaría seguir. Aquí aparece en azul. Y, bueno, a medida que uno conduce, pues uno hace este ejercicio imaginario en el que, pues bueno, se imagina cómo ese coche o cómo un modelo de ese coche se va a desplazar, forma una secuencia de acciones de control que uno va a aplicar en el futuro. Y, bueno, con la idea también de tener en cuenta que es un modelo, es decir, no es la realidad exactamente y que sí, que se pretende que ese modelo minimice un cierto error en su evolución con respecto a una trayectoria que se desea y todo ello también teniendo en cuenta que hay restricciones, ¿no? En el caso del coche está claro que, pues bueno, pues serían el volante, ¿no? Yo no puedo dar un número indiscriminado de vueltas o en la carretera. Puedo salir. Lo que hace el control predictivo es resolver este problema. De esa trayectoria que se calcula, pues se aplica al sistema el primer elemento. Y en el instante de tiempo siguiente se hace otra vez el mismo procedimiento, ¿vale? Para un horizonte N se calcula una trayectoria del sistema en base a una secuencia de acciones de control, que se entiende que es óptima conforme al modelo y se aplica. O sea, de este modo el control predictivo, pues bueno, se puede definir como una trayectoria, como digamos una metodología de replanificación continua, ¿no? Para el control de sistemas. Bueno, frente a normalmente esta animación de los cochecitos, pues normalmente lo que acabamos encontrando en los paper es algo como esto, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Una trayectoria de nuevo, una referencia, una salida predicha, secuenciaciones de control y bueno, así en cada instante de tiempo. Entonces, los elementos principales para aplicar esta metodología, pues son los siguientes, ¿no? En primer lugar, tenemos un modelo del sistema, el cual, pues bueno, puede ser muy preciso o luego más simplificado, ¿no? Aquí todo tiene sus pros y sus contras. Normalmente los modelos que son más detallados suelen ser más lentos computacionalmente y eso a veces, pues supone una limitación a la hora de aplicar esta técnica y otras veces, pues bueno, pues resulta más conveniente utilizar un modelo que no sea tan preciso, que eso nos introduzca ciertos errores en los cálculos, pero que agiliza, digamos, el tiempo de cómputo de la trayectoria. Entonces, pues bueno, uno tiene que elegir, ¿no? Entre la simplicidad o la complejidad muchas veces, ¿no? Con el modelo. Otro aspecto a tener en cuenta es el de la función de coste que uno va a optimizar. De alguna manera, una función de coste es una, por así decirlo, una forma en la que nosotros expresamos nuestras preferencias matemáticamente con respecto al universo de secuencias de acciones de control que se le pueden proporcionar al sistema. Entonces, pues bueno, es una manera de ordenarlas en base a nuestras preferencias y por eso es algo crítico, ¿no? Dentro de lo que es el diseño del controlador. Otro aspecto también conocido es el del horizonte de predicción, es decir, cuánto hacia el futuro queremos que mire el controlador. Pero, generalmente, aquí también hay que tomar una elección porque si se hace muy largo, pues es cierto que el controlador puede anticiparse a lo mejor a eventos que estén muy lejos en el futuro, pero también eso aumenta la carga computacional y además, teniendo en cuenta que los modelos no suelen ser perfectos, pues introduce errores adicionales en el cómputo. Por contra, si se hace demasiado corto, pues sí, se gana en agilidad en la computación, pero el controlador es un controlador predictivo. O sea, la idea es que sea capaz de anticiparse, de actuar de manera proactiva con respecto a lo que se espere que vaya a suceder y si uno tiene un horizonte muy corto, pues ese poder de anticipación desaparece. Entonces, pues aquí hay que encontrar de nuevo un cierto intercambio entre, bueno, un valor, digamos, que proporcione un tiempo de computador razonable y al mismo tiempo pocos errores en los cálculos y además, pues esta proactividad de la que hablábamos antes. Tenemos también que en esta técnica de control, y esa es otra de sus ventajas, pues prácticamente casi cualquier elemento de información adicional que queramos incorporar al problema podemos hacerlo, llámense perturbaciones, restricciones, retardos, es decir, es una técnica quizás la más general para abordar el problema de control en el domingo del tiempo. Y aquí en Sevilla, pues la utilizamos mucho, especialmente en el grupo de profesor Camacho. Ahora, lo que podéis ver ahí en la parte derecha de la pantalla, pues, bueno, pues como sería, por ejemplo, para un sistema que tiene dos subsistemas y hay un controlador centralizado, pues bueno, uno viene a resolver este tipo de problemas, ¿no? Las acciones de control, las secuencias se obtienen minimizando con respecto a esas secuencias, obviamente, las funciones de coste, ¿no?, relacionadas con ambos subsistemas y sujetos, pues, a las restricciones, a la propia dinámica, al propio modelo, ¿no?, condiciones iniciales y otros elementos que se quieran añadir. En fin, finalizada esta introducción del predictivo, supongo que todo el mundo más o menos está familiarizado, os introduzco el ejemplo de los canales de riego. A ver si se me oye bien. ¿Hola? Sí, 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 se te oye bien. Vale, no, disculpadme, pero como no tengo aquí a mi audiencia adelante, me cuesta hablar en vacío con el iPad. Bueno, y una pregunta más. Si yo pinto aquí algo, ¿se ve ahí en la pantalla también? Sí, sí. Vale, fenómeno. Vale, esto va a ser mi puntero. Pues, como os decía, entonces, este es un ejemplo con el que yo pude trabajar cuando estaba en la Universidad de Delft, de postdoc. Y, bueno, los canales de riego, básicamente, pues, son sistemas que utilizamos para traer agua, normalmente, de algún lago, hacia los diversos agricultores que al final la van a utilizar, pues, para regar sus plantaciones. Y, de hecho, vamos, tiene una importancia grande. En primer lugar, porque aquí, según datos, ¿no?, de un organismo de Naciones Unidas, el 40% de la producción mundial viene de la irrigación, el 70% del agua dulce que se consume en el mundo también tiene, se utiliza para esto, justamente. Y, además, se trata de sistemas que tienen una eficiencia muy baja. Es decir, que desde el punto de vista de la gestión, suele dejar bastante que desear, lo que significa que se desperdicia mucha agua. Y, bueno, también, yo antes he dicho que el agua sale de los lagos, pero en muchos lugares del mundo se explotan también acuíferos y, básicamente, pues, lo que se va haciendo es que se va degradando el terreno a medida que se va drenando agua del pismo, ¿no? En este tipo de sistemas, pues, bueno, el control, desde el punto de vista del control, lo que nos interesa es mantener, digamos, los niveles de agua en torno a un cierto valor de referencia. Habitualmente es una banda, en realidad, de valores que son admisibles. No queremos que el agua esté demasiado baja, porque entonces, por ejemplo, hay canales que son muy grandes y no puede haber navegación en ese caso, o, pues, los agricultores, si el agua también está muy baja, tienen dificultades para poder utilizarla, ¿no?, para poder acceder a ella. Por contra, si es demasiado alto el nivel, se desperdicia más agua y, además, si llueve, pues, bueno, hay más riesgo de inundación, por lo cual se trata de, bueno, una cierta banda de valores que no den ninguno de los dos problemas anteriores. Y se trata de controlar estos sistemas actuando tan poco como sea posible en las compuertas electromecánicas, ¿no? Es decir, aquí nuestras variables de actuación pues son esas compuertas que las podéis ver ahí y que, básicamente, al moverlas en altura lo que hacen es determinar el flujo de agua, ¿no?, que está corriendo a través del canal. Entonces, esos son actuadores electromecánicos y me interesa no abusar de ellos. Por tanto, ese es el reto. En cuanto a este tipo de sistemas, digamos, matemáticamente existen unas ecuaciones que las describen muy bien, que son las ecuaciones de Saint-Benin, son ecuaciones en derivadas parciales y, digamos, esto permite modelar hasta las olitas que se forman, ¿no?, una vez que uno tiene las aperturas en las compuertas. Este modelo, aunque hay gente que trabaja con él, pero normalmente se suele dejar más para simuladores y para control, como muchas veces se trata de controlar el nivel medio, se utilizan modelos simplificados, ¿no? Uno de ellos, que es con el que yo suelo trabajar, es uno que se propuso en DELF hace ya un par de décadas, que es este que tenéis aquí, que modela cada sección del canal, pues simplemente como un retardo de transporte y luego, pues, un tanque, se puede decir, ¿vale? Este se conoce, este modelo, como Integrator Delay Model, o sea, un integrador con retardo. Y para regular el nivel medio de un canal, pues, como decía, funciona razonablemente. Aquí lo tenéis un poco la ecuación que se suele utilizar, que como podéis ver, pues, bueno, lo que nos dice es que el incremento de volumen cada instante de tiempo, pues, tiene que ver, pues, con la diferencia al final de flujos, ¿no? Que uno tiene entrada y de salida, teniendo en cuenta también el retardo. Y, bueno, el modelo, como os digo, funciona razonablemente bien para lo que es un control del nivel medio en regulación. Aquí siempre hay un poco de choque entre la gente que somos de control, que vivimos bien con modelos simplificados, y la gente que viene un poco más del mundo hidráulico, que también hacen cosas de control, que, bueno, se ponen un poco nerviosos con este tipo de simplificaciones, ¿no? Porque al final hay, evidentemente, este modelo no captura alguno de los fenómenos que se dan en los canales, ¿no? Hay algunos problemas de resonancia y cosas así. Pero, bueno, este problema tiene, además, unas características que son también muy interesantes. En primer lugar, tiene una dinámica muy lenta. O sea, aquí hablamos de tiempos de muestreo de 5 o 10 minutos, media hora, no son raros. O sea, se pueden hacer muchos cálculos. Existen buenos modelos. Está muy clara cuáles son las variables controladas y manipuladas, ¿no? Queremos controlar niveles, podemos manipular flujos o altura de las compuertas. Hay perturbaciones en forma de lluvia, de, pues, digamos, el agua que sacan los agricultores, restricciones, retorno de transportes, incluso a veces hay varios objetivos para cumplir, ¿no? Objetivos relacionados con la navegación, otros con el riego. O sea, que digamos que el MPC parece que aquí encaja como anillo al dedo. En general, si uno aplicara aquí un MPC, pues, por ejemplo, a un canal que tenga tres secciones, como las que podéis ver aquí, pues, este es el tipo de arquitectura que uno tendría, ¿no? Tres módulos así de comunicación con sus sensores y actuadores, sensores de medida o de flujo y actuadores electromecánicos conectados a un MPC centralizado, ¿no? Y aquí, esto es interesante, en cada instante de tiempo se calcula la actuación en los tres sitios al mismo tiempo, ¿vale? Yo sé que esto no suena nada así especial, pero en dos transparencias vais a entender por qué lo digo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una simulación de un canal real que está en Irán, que es el canal de DED, un canal, como podéis ver, si os fijáis aquí, en horizontal son 45 kilómetros, ¿vale? Y en diferencia de altura, pues, si os fijáis, hay como 40 metros, vamos, en total el canal tiene cerca de, yo qué sé, no me acuerdo, como 60 o 70 kilómetros. Tenéis también, bueno, ahí veis las diferentes compuertas, los diferentes niveles, pues, aquí aplicando el MPC en un simulador que utiliza estas ecuaciones de Saint-Benard, muy conocido, que se llama Sobex, pues, podéis ver que el error en regulación estaba en torno a cero. No se han metido integradores ni nada por el estilo, porque digamos que todos esos errores que quedan, quedan dentro de esta banda en la que es aceptable el resultado y entonces es preferible no moverlas con puertas, ¿no? Pero digamos que se ahorraría mucha agua, ¿no? Si siempre se hiciera así. Esto, bueno, que tampoco tiene nada así de especial, empieza a complicarse cuando uno empieza a ver, pues, cuál es la realidad de los canales, ¿no? Ya así no salimos de las simulaciones. Se trata de sistemas que están a la intemperie y que además, pues, bueno, que por eso está la intemperie y además, plena naturaleza, porque hay agua por allí, pues, bueno, uno mira los sensores, encuentra, pues, un caracol dentro, una rana, luego hay también problemas de vandalismo, ¿no? Porque estos nodos están en mitad del campo, en mitad de ningún sitio y a veces, pues, entra gente incluso, pues, para robar, ¿no? Pues, si ahí hay una placa solar, pues, ojo, la roba y la venderá en el mercado negro. Y no digamos ya cuando se trata de países que están en vías de desarrollo, ¿no? Que todavía esto es más fácil que ocurra. Entonces, por este motivo, la mayor parte de canales del mundo no se operan de manera automática, sino que resulta más económico tener un operador, una persona cuyo trabajo es durante todo el día ir canal arriba, canal abajo, pues, manipulando un poco las compuertas a ojímetro. Evidentemente, esta persona tiene mucha experiencia y al final, pues, bueno, no lo hace demasiado mal, pero, pero, qué duda cabe que se puede mejorar esto. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos allí en Dell fue justamente pensar cómo el MPC podía ayudar en este contexto y ya luego la seguimos desarrollando ya cuando yo había regresado a Sevilla. En este caso, lo que se ve es que el operador es una especie de actuador sensor móvil y lo que se pretende hacer entonces es un problema cuyo resultado sea, por ejemplo, una secuencia de acciones de control que si el operador está en el primer instante de tiempo, en la primera compuerta, por el primer instante de tiempo solo se actúa en la primera compuerta y en las otras dos no se actúa porque el operador no está ahí. El tiempo que el operador viaja, pues, tampoco se puede actuar. Cuando llega a la segunda compuerta, pues, igual, ¿no? Es decir, esto es lo que tendría que hacer este mobile en PC que fue el nombre que inicialmente le dimos a esto. De manera que al final, pues, bueno, lo que se plantea es un problema de optimización mixto entero en el que se optimizan pues no solamente las actuaciones sobre las compuertas sino también la ruta que tiene que seguir el operador, ¿vale? Es decir, para una serie de rutas que se tienen en cuenta a partir de su posición, pues, esto lo optimiza. Es decir, la secuencia de funcionamiento sería, pues, el operador llega a la compuerta que le toca, toma una fotografía, esa fotografía se envía a un servidor que analiza el nivel del agua y se utiliza esa información para actualizar la información del estado del sistema. A partir de ahí se hace un problema de PC y el operador recibe un mensaje que le dice pues cuánto tiene que actuar y luego hacia qué compuerta debe dirigirse. Y es igual en cada instante de tiempo. Aquí podéis ver esa misma simulación en el canal de DES con, bueno, al ser un canal tan largo, abajo tenéis la simulación con el mobile en PC con dos operadores y arriba tenéis un, bueno, por buscar una comparación pues cuál sería el resultado en cuanto a los errores y lo que el operador aplicara fuera simplemente pues digamos una acción de control proporcional en vista del error que se comete, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos, la gráfica de arriba se calcula como si el operador fuera una especie de PI o P ambulante y la de abajo pues utilizando el mobile en PC, ¿no? Y luego, pues bueno, pues diversas comparaciones, ¿no? En particular hay un indicador de rendimiento que se utiliza en este mundillo que es el water deficiency, ¿no? Que viene a ser porcentaje de tiempo que a lo mejor los usuarios no pueden tener todo el agua que quieren y en el MPC centralizado es prácticamente despreciable y lo que es interesante es que en nuestra propuesta pues tampoco se quedaba nada nada lejos, ¿no? Y desde luego es mucho mejor que hacerlo de manera, digamos, como si fuera un P o un PI ambulante, ¿no? Esto es algo que además además de haberlo presentado en revistas pues lo explota comercialmente una spin-off que se creó allí en Holanda que se llama Mobile Water Management que bueno, pues ya además de esto pues tienen otra serie de cosas con las que pueden utilizar el teléfono móvil pues para medir pues no sé la profundidad en pozos y cosas así, ¿no? Hay una empresa que se dedica a esto. Esto cierra el capítulo del MPC centralizado y digamos este primer pues sistema ciberfísico en el que evidentemente hay un proceso físico, hay también un ser humano que está involucrado, hay un sistema de control, es decir, al final todo se entrelaza y todos los elementos son importantes, ¿no? Y se tienen en cuenta en el diseño de la política de control. En cuanto al MPC distribuido, pues bueno, voy a ir en esa transparencia, hay sistemas en los que aplicar el MPC centralizado a veces es difícil porque bien son muy complejos, son muy grandes, aunque se tenga un modelo del sistema, no da tiempo a utilizarlo para computar la solución en el tiempo que necesitamos. Otras veces simplemente el sistema como la propia red eléctrica es distribuido con naturaleza, no tiene sentido pensar una red eléctrica con un único centro de control, ¿no? Es más razonable que por redundancia haya varios y además a veces tenemos situaciones como esta de aquí en las que, por ejemplo, una cadena de suministro en las que yo tengo varios agentes que sí, que quieren colaborar pero que tampoco quieren revelar su estado, ¿no? Porque a lo mejor eso es información privada. Entonces son situaciones de colaboración parcial y además hay varias entidades de decisión. en este tipo de situaciones en lugar de tener un único controlador, un único problema, pues lo que vamos buscando es una estructura en la que haya varios decisores que puedan coordinarse de la mejor manera posible. Esto nos lleva a, bueno, a tener que considerar, o sea, a cambio de ganar agilidad en la computación y de resolver muchos problemas de MPC pequeñitos, pues tenemos que tener en cuenta aspectos como el acoplamiento, qué información comparten los diferentes subsistemas o, pues bueno, también las restricciones, ¿no? Que, bueno, también evidentemente son otras fuentes de acoplamiento, ¿no? Esto fue algo que estudiamos bastante en su día, Rudy Nevenborn y yo en un libro que sacamos con Springer, en el cual, pues analizábamos muchos esquemas de MPC analizando sus diferencias, en la manera en la que el sistema se descompone, la información disponible, restricciones de comunicación, si las había, del resultado de aquel estudio, pues salió también un artículo ahí en el Control System Magazine en el que, bueno, más o menos era un survey donde señalábamos, pues, qué tipo, a lo mejor, de planteamientos de problemas estaban más trillados dentro de la literatura, por ejemplo, un MPC distribuido lineal, aquí podéis ver que hay muchísimas referencias, sin embargo, cuando el modelo es una función de transferencia, al menos hace varios años podéis ver que ahí no había tanto, ¿no? Entonces, la tablita, la gracia era esa, ¿no? Cuanto más azul, más resultados hay, cuanto más blanco, pues, bueno, más fácil es a lo mejor poder publicar o encontrar un nicho, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Uno de los que yo hice en mi tesis que era, pues, bueno, un ejemplo subóptimo, pero de esquema subóptimo, pero que en pocos ciclos de comunicación daba resultados razonables, por ejemplo, un agente hace una propuesta acerca del valor que deben tener algunas de las acciones del sistema, esa propuesta se transmite a todos los agentes a los que les afecta ese cambio en esas variables de decisión y ellos responden con el incremento de coste que les supone ese cambio. El agente que hace la propuesta computa el resultado, computa si ese cambio es para mejor o peor desde un punto de vista global a nivel de coste y si es para mejor, pues, se acepta y si no, se rechaza, Y se transmite el resultado. Esto ni que decir tiene que se puede hacer en paralelo. El único requisito es que no haya dos agentes que… Perdón, un agente que esté participando en dos negociaciones a la vez, ¿no? Mientras que eso sea así, se pueden garantizar ciertas propiedades como estabilidad y demás, ¿no? Partiendo de algunas asunciones que no, pues, tampoco vienen al caso. Aquí os voy a enseñar, por ejemplo, este esquema aplicado a un ejemplo real de el valle de generación de potencia hidráulica con la compañía EDF, la eléctrica francesa, con un modelo que ellos desarrollaron junto con la gente de Leuven. Y, bueno, como veis aquí, son 8 sus sistemas, son 249 estados y 10 entradas, ¿no? Aquí la idea es, pues, bueno, generar tanta potencia como nos pidan y luego, teniendo en cuenta que tenemos algunos grados adicionales para poder jugar, porque yo, por ejemplo, puedo llevarme aquí agua, digamos, agua arriba cuando la electricidad es barata, puedo bombearla y cuando es cara, pues, puedo utilizarla para generar también, ¿no? Y así, pues, bueno, tener un poco de almacenamiento, ¿no? Aquí también puedo hacer lo mismo. Aquí tenéis en rojo la referencia, en verde el seguimiento de la referencia que daba nuestro tema de distribuido que, además, digamos, no estaba pensado para confiar con un sistema como este que era no lineal y luego, en azul, pues, tenéis el resultado con descentralizado, ¿vale? O sea, si los problemas locales no tuvieran posibilidad de intercambiar información, pues, se ve que, bueno, el resultado es desastroso, ¿no? Esto, el estudio lo ampliamos con ya, pues, más esquemas, algunos de ellos, pues, de distribuido que estaban diseñados para sistemas no lineales y, claro, que sea una sorpresa, el mejor resultado en esa comparación, por ejemplo, lo tuvo este de aquí, que es el del Distributing Multiple Shooting de la gente de Leuven, que fueron los mismos que hicieron el modelo y, bueno, aunque esto es más bien una especie de computación distribuida del problema centralizado, ¿no? Yo no lo acabo de ver como un esquema totalmente distribuido, pero, pero, bueno, los indicadores de rendimiento ganaban por goleada los demás, ¿no? Nosotros no acabamos demasiado mal, pero, pero, bueno, lo que es muy interesante también de la tabla es que, digamos, a mayor rendimiento, mayor rendimiento aquí es menor valor de estos indicadores, ¿vale? mayor poste de comunicación, ¿vale? Aquí tenéis el número de números flotantes que son compartidos por cada tiempo de muestreo. Entonces, por ejemplo, este Distributing Multiple Shooting obtenía estos resultados magníficos intercambiando seis millones de flotantes por instante de tiempo. Nosotros, por ejemplo, 1.500, ¿no? A ver, ¿esto es mucho, es poco? Pues mira, depende. Hay aplicaciones en las que intercambiar esta cantidad de información, vamos, esto puede ser tranquilamente, pues yo qué sé, como veintitantos megas de información por instante de tiempo es aceptable y otras, a lo mejor, en las que no, en las que es un uso excesivo, ¿no? Pero, bueno, esa es un poco la gracia también de este campo. Hay muchos esquemas y cada uno, pues, se adapta un poco a los que no. al problema en cuestión, ¿no? En el que se plantea. Aquí relacionado con esto, brevemente también, bueno, pues nosotros hemos estudiado también algunos problemas relacionados con ciberseguridad, porque una cosa que hemos visto también es que muchos de estos algoritmos están hechos pensando en propiedades teóricas desde el punto de vista de control, pero parándose poco a ver, pues, algunos de estos problemas, ¿no? Entonces, brevemente, por ejemplo, uno de los trucos que se suele utilizar mucho en MPC distribuido, me voy aquí, es este de aquí, ¿no? En el que yo tengo un problema de optimización con acoplamiento, por ejemplo, aquí, ¿no? U1, U2, que, y, bueno, tengo aquí esta restricción y una manera de poder coordinar es a través del uso de los multiplicadores de la Grants, ¿no? O sea, yo, cada gente puede optimizar individualmente su acción, digamos, privada o virtual, o U1, el otro U2, pero al final se va actualizando regularmente el multiplicador de la Grants y se va reoptimizando hasta que al final se converge a un cierto valor, ¿no? Es que más como este, el de la descomposición dual, ahí hay bastantes, condiciones, en ciertas condiciones te garantizan que llegan exactamente a la misma solución que el centralizado a base, pues, de iterar muchas veces. El problema que tienen estos, vamos, aquí, de hecho, podéis ver cómo se aplicaría, O sea, uno empieza con unos precios iniciales, ¿vale? Entonces, cada agente resuelve por separado el agente 1 su problema de optimización con respecto a una variable suya, el agente 2 con respecto a otra variable suya, aquí el multiplicador entra como una constante y luego hay una etapa en la que intercambian esas acciones y se actualiza el valor del multiplicador y eso se itera y al final converge. Entonces, como decía, esto, hay mucho énfasis en demostrar la optimalidad y cosas así, pero ha habido poco relativamente en ver qué pasa si alguno de los agentes modifica de alguna manera su problema o, por ejemplo, divide por una cierta constante el valor de los multiplicadores, ¿no? ¿Qué pasa? Si cambian sus restricciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, mira, aquí en el ejemplo 3 os traigo los cuatro tanques que, bueno, no sé, supongo que os resultará familiar porque es uno de los, digamos, benchmark más conocidos, pero, bueno, en esencia se trata de regular la altura, el nivel de agua en los tanques y además tenemos dos bombas para ello, ¿vale? Aquí lo que es interesante y, como digo, voy muy deprisa es que en el caso en el que todo va bien, que lo tenéis aquí en estándar, estos son los costes acumulados de cada uno de los agentes, ¿vale? Los tenéis aquí en esta gráfica y en el caso en el que, por ejemplo, uno de los agentes simplemente coge el valor que recibe de su multiplicador y lo divide por una cierta constante, pues se ve que uno de los agentes su coste se dispara, que es este que está aquí, el rojo, y el otro, en cambio, se reduce. Es decir, que es muy fácil aprovecharse de este tipo de esquemas para que unos agentes, digamos, saquen beneficio en perjuicio de otros. Nosotros, motivados por esto, pues también hemos trabajado, ¿no?, en algunos mecanismos de defensa. Aquí, por ejemplo, os llamo la atención sobre esta gráfica que está aquí brevemente. En azul, lo que aparece es, por ejemplo, se está negociando sobre una cierta variable, AU, ¿vale? En azul aparece el valor que debería tener esa acción si nadie hace trampas, ¿vale? En rojo aparece el valor que alcanza esa acción cuando uno de los agentes está haciendo trampa, ¿vale? Digamos que ya rima la acuada a su sardina y después nosotros, en negro aparece el valor que alcanza la señal cuando se aplica a un mecanismo, por ejemplo, de defensa que nosotros propusimos basado en escenarios, ¿no? Que básicamente consiste en que un agente cuando percibe un comportamiento extraño a nivel de precio, comparándolo con datos históricos, pues empiece a incorporar información acerca de los históricos en la computación del valor de la señal y de la negociación, ¿no? Eso al final le permite, digamos, añadir un poco de protección frente al ataque. Que no se llega a evitar, no se llega al valor óptimo de verdad, pero al menos, digamos, que el gap, ¿no? La diferencia que hay, pues se reduce. Esto, además, lo hemos comprobado, es decir, que este tipo de ataques se pueden hacer prácticamente con todos los esquemas que hay en la literatura, ¿no? Es un tema en el que, bueno, también dedicamos aquí algo de atención y que nos resulta interesante. Pasamos ya, entonces, si os parece, al último punto grande desde el punto de vista teórico. Tenemos aquí el del control coalicional. La idea del control coalicional es una evolución del distribuido en la que, pues, digamos, se intenta ver si se puede explotar el hecho de que el acoplamiento cambia con el tiempo. Es decir, porque evidentemente el acoplamiento cambia con el tiempo y esa es una asunción que muchos esquemas de distribuido no hacían, Ellos asumían que el acoplamiento era, digamos, de una manera estática y los vecinos, la gente, ¿no? Los vecinos, digamos, los grupos de vecinos permanecían estáticos también. Esto al final, si uno piensa en ciertas, pues, bueno, ejemplos así motivadores, pues, uno encuentra el cerebro, las neuronas que se activan, cambian en función de la actividad, problemas de formación, de estrategia, es decir, el acoplamiento es algo que va cambiando continuamente y eso se puede explotar, ¿no? Esto que os pongo aquí como, bueno, para comentar en 30 segundos, es, por ejemplo, un paper que sacamos en automática, Voltroden y yo, hace un par de años, en el que, sin llegar a negociar, simplemente aprovechando, pues, digamos, lo que se hace es que cada, en fin, yo creo que se entiende bien aquí. Cada gente, digamos, si lo que tenéis aquí con estos rectangulitos, bueno, vamos, en realidad son pequeños poliedros, ¿no? Es un MPC basado en tubos convencional, ¿vale? Entonces, pues, obviamente, pues, uno no puede acercarse mucho a esta restricción, que es lo que nos interesaría, y eso, pues, bueno, funciona desde el punto de vista descentralizado, funciona, eso qué duda cabe. En negro, de manera, con raya discontinua, tenéis lo que haría el MPC centralizado, que al no tener perturbaciones derivadas de los agentes, porque tiene la visión de todo el sistema, es capaz de tocar exactamente la restricción, alcanzando así mayor optimalidad. Y luego nosotros proponíamos un algoritmo en el que, bueno, empieza inicialmente con un tamaño de tubo igual que el de que el del descentralizado, pero a partir de ahí los agentes, digamos, transmiten simplemente información acerca de que, bueno, que no necesitan utilizar todo su espacio de restricciones, ¿no? Y eso al final genera una especie de círculo virtuoso en la que el tubo pasa del tamaño este original que tiene en el primer instante de tiempo, en el segundo ya queda este tubito de aquí. Y, claro, a fuerza de hacerlo va decreciendo y al final, pues, efectivamente, uno prácticamente toca la restricción que es lo interesante. Es decir, eso, esa ganancia de rendimiento se extrae de aprovechar el hecho de que el sistema evoluciona dinámicamente y entonces, pues, bueno, ahí se ve que hay algo que se puede obtener, ¿no? también hemos hecho alguna extensión a nivel de ciberseguridad relacionada con esto. Pero, bueno, volviendo entonces al coleccionar propiamente dicho, a nosotros lo que nos gustaría es que entonces, pues, cuando los agentes estén bien acoplados, pues, directamente ellos van a intercambiar información y van a utilizar algún esquema de MPC distribuido convencional, ¿vale? O sea, de alguna manera van a calcular sus acciones de control de forma conjunta y cuando el acoplamiento sea bajo, pues, la gente puede funcionar de manera descentralizada totalmente, ¿vale? No tiene por qué compartir información, simplemente, pues, utiliza, se robustifica, o sea, aquí hay un intercambio claro, ¿no? O sea, más comunicación, menos robustificación y viceversa. Se robustifica, pero como el acoplamiento es bajo, pues, no se es muy conservador y eso permite bajar costes de comunicación y costes de computación. Entonces, uno podría esperar que un esquema de control coalicional, pues, va a variar entre lo que sería un control descentralizado y un control distribuido, ¿no? En el que se transmite, pues, información de forma, digamos, global. Va a estar ahí a medio camino y además variando dinámicamente en función de las circunstancias del sistema. Es decir, se trata de promover la cooperación únicamente cuando sea de verdad relevante. Esto toca algunas cosas relacionadas con teoría de juegos, ¿no? Los juegos no cooperativos, pues, cuando uno tiene que tomar decisiones, sin posibilidad de tener contratos vinculantes, otras de juegos cooperativos, ¿no? De buscar un poco de beneficio a través de la cooperación, eficiencia, en fin, es un problema, un tipo de problema muy interesante. Y, bueno, desde el punto de vista de control, nosotros, pues, bueno, podemos distinguir dos tipos de sabores, por así decirlo, de esquemas, ¿no? dos enfoques, el top-down, es decir, uno jerárquico en el que hay una capa de arriba que coordina las diferentes coaliciones y otra que es el botón up, en el que son los propios agentes los que ellos se coaligan sin que nadie les diga nada. Os pongo un ejemplo de cada uno. Mirad, tenéis aquí otra vez el canal de DEV. Este sería un ejemplo top-down, ¿vale? Esta capa de aquí se encarga de optimizar la topología y de crear coaliciones para que los canales que estén más acoplados, las secciones de los canales que estén más acopladas, pues, funcionen conjuntamente, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podéis ver en la parte de abajo podéis ver las perturbaciones del sistema, ¿vale? Aquí veis que se le proporciona en este instante justamente un escalón de las perturbaciones en varios canales que luego, a su vez, se detiene una serie de distancias. Y lo que veis arriba es la evolución de los niveles del agua, ¿vale? Que podéis ver la perturbación afecta pero poco a poco es rechazada. ¿Qué hace el esquema de control? Pues, aquí lo tenéis, ¿no? Cuando la, o sea, al principio, digamos, uno comienza con mucha conexión, conectividad, como la cosa va bien, justo aquí, pues, se alcanza la configuración descentralizada, se entiende que no hace falta comunicar porque ya se está en el origen prácticamente. Ahí es cuando llega el leñazo de las perturbaciones y a partir de ahí se empiezan a activar una serie de enlaces de comunicación luchando por rechazar esa perturbación. Ya a medida que la cosa empieza a ir bien hacia el final de la simulación, pues, se ve que cada vez se utilizan menos enlaces, ¿no? Aquí tenéis la diferencia de resultados entre el MPC coalicional y el centralizado. Evidentemente, el centralizado es mejor, pero, bueno, tampoco tanto mejor, ¿no? Y, sin embargo, desde el punto de vista de comunicación, el coalicional, pues, gasta bastante menos. Otro ejemplo, uno que sacamos en el Control System Magazine, pues, de, bueno, una red de prosumidores que pueden vender y comprar electricidad entre ellos. Aquí lo que es interesante es, básicamente, pues, bueno, que el tamaño de las coaliciones, que lo tenéis en la gráfica esta de la derecha, depende un poco de la penalización, ¿no?, a la formación de las mismas. Nosotros lo penalizamos porque entendemos, o sea, si no se penaliza, lo más eficiente desde el punto de vista de control es centralizado, pero eso también sabemos que es lo más caro desde el punto de vista de comunicación, computación. De manera que penalizamos o bien el uso de enlaces de comunicación o bien la cardinalidad de estos conjuntos, de agentes que cooperan, ¿no? Y, claro, a mayor cooperación, pues, también puedo tener diferentes, o sea, puedo tener mejores precios porque viniendo con respecto a la red eléctrica. Ejemplo de bottom-up, pues, este es el que yo suelo poner siempre. Se trata de un problema de 16 tanques acoplados en el que este tanque de aquí es el único que tiene acceso a una fuente de agua externa y este es el único que tiene acceso a un sumidero. De este modo, si ellos quieren regular su nivel, los tanques, hacia un cierto valor, necesitan al final cooperar entre todos ellos. Se esfuerza porque al final, si hay déficit o exceso de agua, o bien el tanque número 1 o el 16 tienen que participar y a su vez toda la red de canalización. Aquí veis lo que pasaría en un descentralizado. A ver si me muestra la animación, que parece que sí. Como podéis ver, este es el único que tenía acceso a la fuente de agua, el único que llega al nivel porque todos empiezan por debajo del nivel. Utilizamos aquí el negro para notar que no hay comunicación entre ellos. Si yo aplicara un NPC centralizado o distribuido, pues, al final lo que sucede es una cosa como esta, es decir, todo el mundo habla entre sí y luego, pues, poco a poco los diferentes canales, perdón, canales, los diferentes tanques van alcanzando el nivel del agua de la consigna. En este caso, el primero aquí está bombeando agua todo el tiempo y la está transmitiendo a los vecinos que a su vez van transmitiendo a los demás. De acuerdo, ese es el resultado que sostienen y aquí, por ejemplo, pues, tenemos que son los agentes en coalicional los que ellos van, digamos, hablando con sus vecinos y deciden si se coaligan o no. ¿Vale? Entonces, utilizamos recuerdo negro para cuando no hay comunicación y luego diferentes colores para señalar las diferentes coaliciones que se forman. Entonces, lo que aquí es muy interesante es que, pues, bueno, podéis ver que al principio se van arreglando las cosas por la zona esta que son los por donde entra el agua y que luego, pues, bueno, las coaliciones se van moviendo en esta dirección. Al final, hay un movimiento neto del agua que va en dirección hacia el último tanque. Es también interesante que justo hacia el final de la simulación existe un pequeño offset en el nivel de, bueno, digamos, de los tanques de esta zona y eso es derivado del hecho de que la cooperación tiene un coste. Como nosotros penalizamos la cooperación, pues, es más barato para el sistema que no haya cooperación y tener ese offset a eliminar el offset y pagar el precio de la comunicación correspondiente. ¿Vale? Este tipo de esquema boton-up nosotros lo, por ejemplo, tenemos aquí en el tag, Lo presentamos, lo presentamos, en realidad, la idea es muy sencilla, ¿no? Es decir, yo tengo, pues, como dos coaliciones que calculan el precio de, bueno, el coste de estar separadas o el coste de estar juntas y si les sale mejor estas juntas que separadas, pues, se coaligan, ¿no? Entonces, bajo una serie de suposiciones podríamos demostrar cosas como estabilidad del bucle cerrado, estabilidad de las coaliciones, convergencia, digamos, hacia una distribución de costes que no crea incentivos para que haya agentes que abandonen esa estructura, ¿no? de coaliciones que se formen. Digamos, esto, como os decía antes, está muy relacionado con la teoría de juegos cooperativos desde ese punto de vista también es interesante que si tengo, pues, bueno, un juego, digamos, cooperativo se define como un conjunto de agentes y luego tengo una función que para cualquier coalición de agentes me da un valor y entonces, es decir, si tengo n agentes pues tengo 2 elevados a n elementos en esa función, ¿vale? Pues, desde ese punto de vista la teoría de juegos cooperativos nos proporciona herramientas para distribuir los costes o el beneficio de un juego entre todos sus jugadores. O sea, podéis, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo tengo 3 cocineros A, B y C y, bueno, quieren estudiar cómo asociarse para crear restaurantes y todos por separado o 2 y 1 o los 3 o, bueno, hacen estimaciones de lo que ganarían y al final, pues, la teoría de juegos cooperativos lo que te ayuda es a decidir si cooperan todos cómo deberían repartir el coste con respecto un poco al coste, digamos, al beneficio marginal que cada uno de ellos va a aportar. Esta idea del coste-beneficio marginal, si uno la traslada en control, pues, la puede utilizar uno, por ejemplo, para detectar qué agentes o qué enlaces de comunicación, por ejemplo, van a ser más críticos y, entonces, eso nos permite hacer, por ejemplo, atacar problemas de particionado, como veis aquí, con un ejemplo que hicimos con Carlos Ocampo de la Red de Aguas de Barcelona, donde, pues, bueno, se divide primero el sistema en una serie de componentes atómicas y después se estudian los enlaces de comunicación entre esas componentes y se ve cuáles son más críticos y cuáles son menos críticos. Además, fijaros que es un problema de dimensión grande, por lo cual, nosotros utilizamos métodos, digamos, randomizados para escapar un poco de la explosión combinacional propia de los juegos cooperativos. Aquí tenéis también algo parecido, Es decir, se trata de un problema de telefonía en el que hay que ubicar una serie de estaciones base en un determinado territorio y nosotros, pues, clasificamos, pues, cuáles son los lugares más adecuados desde el punto de vista de la contribución marginal que tendría el desempeño de la red mediante juegos de estos cooperativos, ¿no? O sea, como os digo, es una cosa que hemos explotado bastante, luego también hemos creado por algunos esquemas de control, sobre todo basados en alimentaciones lineales, ¿no? Que garantizan alguna serie de propiedades, ¿no? A nivel de teoría de juegos, que no voy a parar mucho, pero, bueno, ha sido una vía bastante, pues, bueno, que nos ha dado bastante fruto a nivel de publicaciones, ¿no? En automática, ATAC, y revistas de este corte. Y, bueno, me voy a parar ya, si me permitís, me voy a pasar diez minutos con respecto al tiempo que teníamos establecido porque empezó a diez minutos más tarde, si no os molesta mucho, pero os comento brevemente, pues, algunos proyectos reales que hemos hecho y que supongo que es lo más interesante, ¿vale? Entonces, hemos aplicado este tipo de cosas o estamos aplicándolas. Uno de ellos es este proyecto que se hizo con Ayesa, Ayesa es una empresa de aquí, de Andalucía, que tenía y tiene mucho interés en el vehículo eléctrico, en las electrolineras. Ellos tienen una flota de vehículos en Málaga y esto fue hace unos años con ellos, ahora supongo que tendrán más. Ellos querían considerar el caso en el que yo tuviera, pues, cuatro compañías, ¿vale?, que son electrolineras y que ya están compitiendo por una bolsa de usuarios, en principio, originalmente, los que ya habían en Málaga eran 200, nosotros simulamos con respecto a 2.000 usuarios y luego un total de 60 electrolineras que pertenecen a estas cuatro compañías, ¿no?, pues, ver un poco qué sucedía si estas compañías llegaban a acuerdos de cooperación con respecto a los precios a los usuarios. Montamos un, pues, bueno, esta arquitectura, digamos, de simulación, donde Matlab, de alguna manera, lleva la parte de control, luego un simulador de movilidad urbana que se llama Sumo, Suburban Mobility, ¿no?, y, bueno, pues, el resultado de todo esto, a su vez, pues, nos llevó a un modelo en el cual, pues, los usuarios, pues, tienen una valoración a nivel de calidad de servicio, a nivel de, también ven precios diferentes para los diferentes charging managers y lo mismo también para una fuente de alternativas, ¿no? Entonces, se hizo un modelo, se sintonizaron algunos parámetros, ¿no?, basados, como os digo, en el precio, calidad de servicio, fuente de energía alternativa y estas fueron nuestras conclusiones que, bueno, están bastante alineadas con lo que la economía diría, ¿no?, es decir, si los agentes pueden hacer una gran coalición, pueden subir los precios a costa de los consumidores, ¿no?, porque, digamos, que se llevan un poco de nuestro excedente, por así decirlo, y cuando no hay coaliciones y tienen que competir, pues, los precios tienen que bajar, no llegan a igualarse porque tampoco es un mercado perfecto y, además, asumimos diferentes costes de producción para cada uno de ellos, y luego, bueno, situaciones de cooperación parcial, pues, se obtienen situaciones intermedias de precios, ¿no?, más altos que en competencia perfecta, pero más bajos que si hubiera una especie de monopolio encubierto, ¿no?, bueno, una colusión, ¿no?, entre todos los diferentes agentes. Este, bueno, es un proyecto donde, efectivamente, lo miramos desde el punto de vista de coleccionar y luego, con el que estamos trabajando ahora, arduamente, es este, con solar, que, bueno, es una de estas advanced grants que le dieron a Eduardo hace un año y medio y, bueno, es interesante porque se trata del control de plantas solares. Generalmente, en este tipo de sistemas, la irradiancia juega un papel importante de cara a decidir el caudal que vamos a bombear por el campo y uno puede tener la mala suerte de que si tengo uno o dos sensores, pues que me toque el sensor al sol y tenga el campo a la sombra o al revés, lo cual me lleva a tomar malas decisiones desde el punto de vista del caudal y, al final, pues, bueno, lleva a situaciones que son malas para la planta, se puede degradar también el aceite este sintético que llevan, ¿no?, el ruido este caloportante y, entonces, bueno, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Claro, la primera idea que uno podría tener sería decir, bueno, pues vamos a plantar muchos sensores de irradiancia por el campo, pero resulta que son sensores que son relativamente caros. Entonces, la idea del proyecto es utilizar flotas de robots, ya sean terrestres, aéreos, para ir, pues, de alguna manera patrullando por el campo solar, sobre todo, ir buscando las nubes y, a partir de ahí, detectar cuál es la caída de irradiancia y en qué parte del campo, pues, para ajustar los flujos de manera correspondiente, ¿no?, con la idea de ganar en rendimiento. Esto abre una serie de cuestiones que son interesantes, ¿no?, por una parte, pues, esquemas de control, digamos, coalicionales con robots en el bucle, porque, en este caso, ellos van a proporcionar las medidas de irradiación, va a haber zonas del campo que van a estar sin medidas a lo mejor durante un cierto tiempo, otras que han tenido medidas recientes, ¿no?, todo eso hay que ir actualizándolo. Luego, aquí, por ejemplo, podéis ver, ¿no?, una de nuestras, digamos, pruebas de conceptos, ¿no?, donde se ve que hay una nube, hay cuatro robots, se acercan ellos a la nube y ahí se ve, pues, donde tengo más y menos entropía de la información, ¿no?, y a partir de ahí, pues, bueno, hay que intentar detectar por dónde avanza la nube, si luego llegar a otra, pues, tengo que repartir los robots. Entonces, pues, bueno, otro de los retos del proyecto es esta, digamos, estimación espacial de la radiancia utilizando esta flota de sensores ambulantes que, además, es variable, ¿no? Después, la idea es que con esta información seamos capaces de conseguir mejores esquemas de MPC para este tipo de plantas. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero esto que está por aquí básicamente son caídas con respecto al valor nominal de la radiancia con por efecto del paso de las nubes. Es decir, que se puede ver que son bastante relevantes y la idea es que en esos momentos el conocimiento un poco más preciso, el poder anticipado de alguna manera a esas perturbaciones y no tener que rechazarlas directamente mediante el control, pues le dé un poco de beneficio y que ese beneficio adicional acumulado a lo largo del año a la planta, pues sea suficiente para compensar el hecho de tener esta flota de robots. Eso es lo que se pretende el proyecto. El proyecto es muy grande, un presupuesto de dos millones y medio de euros. Tenemos ahora mismo a seis doctorandos ya contratados, al final de este año contrataremos a otros tres más y además a tres por dos, ¿no? Y aquí veis un poco la lista de temas con los que ellos están trabajando. Luego, pues bueno, de cara a nuestros, digamos, ensayos, pues ya tenemos evidentemente algunas cosas en simulación, ¿no? que estamos probando. Luego, por otra parte, tenemos también algunos robots que hemos comprado de todo tipo, Terrestres, aéreos y luego algunas instalaciones aquí en la propia escuela de ingenieros que podemos utilizar para los robots, ¿no? Aquí podéis ver, esto es una pista de baloncesto de verdad, o sea, que está bastante grande y está cubierto por una red, de manera que allí haremos algunos experimentos con los robots. Ahí cuenta como que son indoor porque la red lo protege pero se puede utilizar GPS, lo cual nos facilita mucho la vida y después, bueno, un poco más adelante pensamos hacer algunos experimentos pequeñitos en una planta de refrigeración solar que tenemos arriba que lo que pasa es que la estamos reparando, todavía no está operativa y para el último año del proyecto pues nos gustaría hacer experimentos en la planta solar de Almería, ¿no? Y, bueno, ya concluyo. Eh... Como hemos visto el control predictivo es una técnica muy versátil, ya muy madura con resultados muy fuertes desde el punto de vista teórico relacionados con estabilidad, además tiene el beneficio de que todo el progreso de las tecnologías de información y comunicaciones se traslada en mejoras para la MPC porque es una técnica basada en computador y además hemos visto una aplicación en un contexto de, bueno, sistema ciberfísico y de hecho nosotros seguimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los canales de riego y algunos problemas similares, ¿no? Domótica, por ejemplo, ahí también hay usuarios, hay sistemas automáticos, un proceso, en fin, existe también ese juego, ¿no? de los sistemas ciberfísicos. El MPC distribuido hemos visto que también que está bien, es muy apto para este tipo también de problemas, los que hay diferentes tipos de entidades, quizá hay que reforzarlo desde el punto de vista de la ciberseguridad y luego, bueno, yo creo que el futuro apunta a esos controladores muy dinámicos en sus capacidades de asociarse, separarse, a lo mejor identificar cuáles no están funcionando de manera correcta, aislarlos, bueno, control tolerante a fallos, nosotros esto lo estamos abordando desde nuestro punto de vista coalicional, pero, bueno, eso tampoco significa que, ¿sabes? que si uno mira la literatura la idea está ahí, hay gente que la llama, o sea, nosotros la suerte es que ya vamos trabajando ya algo de tiempo en esto, pero uno vea hay gente que habla de sistemas de control comparticionado variante en el tiempo, sistemas de control con detecciones de comunidad, o sea, al final, al final hay nombres parecidos, ¿no? Control basado en eventos para ideas que son más o menos similares, que se hacen aquí y allá, pero, bueno, nosotros así es como lo llamamos y de hecho estamos contentos porque ya hemos visto algún otro grupo que está empezando a usar el nombre y, bueno, he dicho esto, agradecer a Eduardo, a Fili y a Fran, ¿no? algunas de las transparencias que he presentado aquí, bueno, los proyectos que nos dan de comer al final que ahora mismo son o con solar y, bueno, uno que tengo yo del ministerio que es coalicional, ¿no? el C3PO. Y, bueno, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencias, comentarios. Bueno, pues muchas gracias y agradecerte la charla. Si os parece, abrimos un pequeño turno de comentarios, preguntas. ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta? Yo te quería comentar qué principales diferencias ves tú entre aplicar el MPC tradicional a sistemas, digamos, tradicionales y a estos que planteas tú ciberfísicos, digamos, ¿cuál es la principal dificultad añadida que tú le ves? A ver, yo, bueno, yo soy un poco crítico de todas maneras con el nombre de sistemas ciberfísicos. A mí no me gusta personalmente, pero, bueno, al final es una palabra que, digamos, está, un término que está de moda y eso, pues, bueno, no sería también tonto, ¿no?, si no lo aprovecha. Pero, a ver, mi opinión, estos son, o sea, muchas de las cosas que hoy se venden como sistemas ciberfísicos son problemas, en realidad, de control que nosotros, que la gente de la comunidad de control llevan trabajando con ellos durante décadas y yo creo que este es un poco el nombre a lo mejor que otro tipo de comunidades quizá más relacionadas quizá con la informática menos con la parte de control pues que ahora descubren que un sistema de computación puede interactuar con el mundo real, ¿no? Y a partir de ahí pues crean este concepto que ha sido muy, bueno, exitoso, ¿no? Y hablan incluso de la cuarta revolución industrial y cosas así. Dicho eso, para mí los problemas que sí son diferentes porque, a ver, interacción del sistema de computación o de un ordenador por así decirlo con un proceso, eso es cualquier sistema de control. Donde ya empieza a tener un poco más de gracia la cosa es cuando hay, por ejemplo, humanos, los humanos no son pues nada predecibles, son difíciles de modelar, hay algunos trabajos en los que se intenta pues modelar de alguna manera, pero eso ya va cambiando un poco las cosas. Y después también, bueno, el hecho de meter robots y según como uno los incorpore en el problema, pues también es decir que para mí la diferencia sería que aquí hablamos de entornos en los que uno tiene varios agentes y normalmente agentes que son heterogéneos en cuanto al comportamiento, Es decir, uno puede tener un proceso que puede ser, pues a lo mejor, pues continuo, luego pues otro agente que puede verse más como a lo mejor una máquina de estados, entonces, no sé, tiene un poco más de riqueza y luego también de complejidad ahora pues de coordinarlo y que todo el mundo al final llega a una situación, todos esos agentes, por así decirlo, a una situación que sea satisfactoria para todos ellos. O sea, yo lo que entiendo entonces serían problemas de control distribuidos con entidades heterogéneas en su naturaleza. Ahí es donde pondría yo la diferencia más frente a un control de MPC más clásico, aunque a lo mejor habrá alguien que piense en el MPC para sistemas híbridos y a lo mejor ya la diferencia no es tan grande. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues si no hay más comentarios volver a agradecerte de la charla y al resto. Y al resto pues agradeceros la presencia y que ya os avisaremos para próximos webinars. Pues muchas gracias a todos. Vale, gracias. Hasta luego.